Hola chicas, pues vengo con la compra semanal de Mercadona, vamos a empezar para que no salga vídeo demasiado largo y nada, empezamos a ver, he comprado estos este queso rallado porque voy a volver a hacer pizza de esas que os hice con la masa y todo hecha por mi, queso rallado para fundir y gratinar y viene 400 gramos que la verdad es más grande de lo normal y está bastante bien ahora os voy a decir yo el precio un 80 y tiene 400 gramos vale, luego he comprado estos helados que ya los he vaciado de trufa y nata 6 unidades, que estos valen muy baratitos, la verdad están muy bueno, se lo comen mis hijos y mi marido, yo no como ya sabes que yo no como estos salen a 1,30 estos, y luego los de nata no, 1,30 los de nata, que vienen 6 unidades también, unos 30 los de nata y los otros valen 1,65 los de nata y trufa 1,65 que vienen 6 unidades esto es 1,30 la verdad están muy ricos estos helados después he comprado sal de ajo que es para sazonar la comida y todo eso es la primera vez que lo compro a ver que tal está ya os contaré supongo que bien y eso me ha costado un euro es un sazonador de comida sal de ajo y tiene una cantidad de 130 gramos lo he comprado el detergente que compro yo de flores paraíso que viene 27 lavados 810 mililitros y este sale 3,50 vale, y es el que yo uso hay el azul hay una naranja de marsella y este es rosa de flores luego he comprado toallitas de estas vienen 80 unidades fresca y perfumadas vienen aloe vera y camomila no es un perfume y estas me han costado un euro luego he comprado estos panecitos ya los dos aquí integrales que vienen 5 y cuestan un euro estos panes integrales a ver que lo miro pero vamos que yo casi que estoy segura que sí un momentito a ver si lo encuentro ay, Dios mío, ¿dónde está? yo diría que sí que es un euro aquí, un euro luego vamos a comprar estas magdalenas que vienen 2, 4, 6, 8 magdalena con sucre 8 unidades ya lo pone ahí a ver un momento si encuentro lo que valen magdalenas aquí un euro 55 y son estas así luego he sacado esto nuevo porque esto no estaba que es el gel este de litro que pone fantasía huele súper bien huele súper bien y vale un euro huele súper bien voy a buscar pero sí, sí yo diría que vale un euro sí, un euro y viene un litro pero es que huele como a fresquito a verano huele súper bien y es nuevo es nuevo este champún es así naranjita y fantasía pone y lo he comprado y lo he comprado y lo he comprado para probar o le huele muy bien luego hemos comprado las esto de pipas de basoncillos estos de pipas que estos salen a 1,34 tienen 2 paquetitos y cada paquetito ¿ve? tienen 2 pues tienen gramos cada paquetito y esto le gusta mucho a mí los cristales estos de crema de chocolate de cacao que van vendidos individualmente envueltos a ver un segundo eh, uno de ellos que viene de chocolate luego he comprado mucha de la de esta que la otra vez la compré en día y ahora la he comprado en Mercadona es fresca y esta cuesta a ver un momento si lo encuentro aquí 85 céntimos y viene 125 gramos le da un gustito bueno al queso eh ay al queso al queso a la pizza luego he comprado la pasta de macarrones la grande que viene un kilo y los macarrones han costado 85 céntimos y viene un kilo luego también la mermelada de fresa esa está muy buena yo la probé hace tiempo y es para mi marido porque ya sabéis que yo estoy a dieta y no como de estas cosas y a él le encanta y la mermelada vale a ver si la encuentro un euro y vienen dos unidades y la verdad que son las individuales y vienen muy bien porque gastan lo que te vas a comer en el momento luego las tiras estas de maíz a ver un segundo ay Dios mío aquí 55 céntimos esta de la evacua está muy buena a mi hijo le gustan mucho 150 gramos luego he comprado esta crema Atrix estaba acabando la que yo uso y digo voy a probar esta vale un euro y ya os diré que tal en productos acabados a ver que tal que es la primera vez que la pruebo luego he comprado chicles de estos de hierbabuena sin azúcar 1,40 y vienen tres paquetes y luego he cambiado de tinte me he comprado este comprado el de la marca Mercadona y se me ha costado 4 euros igual de la marca Garnier en negro porque el que yo compraba en Mercadona era negro azulado porque no no tenían no tenían negro normal y he comprado este voy a probarlo a ver porque el de Mercadona la verdad me dura muy poco bueno pues esto sería es una cosa 4 euros esto sería lo que he comprado en Mercadona ah bueno esperad un momento esperad un momento ves he comprado este este lado de bueno el lado este de vainilla que esto me ha costado me parece que ha sido 1,90 a ver un momento que lo miro el lado de vainilla un momentito a ver si lo encuentro ah ya no lo encuentro 1,90 aquí 1,90 me ha costado y es así todo grandotote porque quiero hacer unos unas bolitas de esas que ya los señalé la haré en vídeo para que lo veáis y así os doy ideas y es de vainilla es para 15 raciones y está muy bien de precio ah bueno también he comprado nubes de estos esperad un momento los he usado ya para la troncela estos nubes que mi niño se los come muy bien vienen 24 unidades aproximadamente y está muy bien se pueden hacer sol sin grasa bueno hidrogenada por aquí vale de estos nubes de pollo que tienen cantidad de 500 gramos y estos valen a ver un momento los nuggets ay donde está aquí 2,25 bueno chicas pues ahora sí que ya he dejado de os haya acabado la compra espero que os haya gustado suscribirse a mi canal ponedme comentarios abajo nos vemos en el próximo vídeo y hasta el próximo día chao chau